Música Mi nombre es Cristian Camilo Quisano Enríquez, estudio en tercer semestre de Gastronomía. Música Estoy practicando en la universidad hace un año y medio, mi experiencia ha sido positiva, pues desde hace mucho tiempo he querido practicar taekwondo y pues vi la oportunidad en la universidad. He conocido a muchas personas muy nobles, amables, amigables, es una forma buena de estresarse, de liberar energía. Música La universidad nos ha apoyado en la implementación, en la participación de torneos, en el apoyo, en el acompañamiento, en la motivación y ya. Música Música Estuve participando en el torneo Copa U Distrital, participé en punces y en combate. En los punces me fue bien, me faltaba reforzar algunas cosas, en combate, también me faltaba reforzar algunas cosas, me fue regular y espero seguir mejorando. Música Música Los invito a participar en las actividades extracurriculares de la universidad de San Mateo, es un buen momento para desestresarse, liberar energía y compartir con amigos. Música Música Música